de la Asamblea Nacional Electoral. Y se dijo hoy en la mañana que habrá una ampliación del lapso para las inscripciones de los postulados al Consejo Nacional Electoral. Sí, efectivamente. Bueno, primero que nada, por fin estamos en esto. ¿Cuántos años tienes tú ya en el CNE? Bueno, me contrataron cuando yo fui a la licitación, que es este proceso, por siete años ya vamos a cumplir casi nueve. Te llegaste siendo muchacho ahí, imagínate. Sí, bueno, no tan muchacho, pero ahora sí es un anciano. Pero lo otro es que, aparte de que hay que darle gracias a Dios, porque no va a la Asamblea por haber hecho abierto este proceso, lo otro es que, bueno, gracias a Dios que se abrió y ahora estamos avanzando. Estamos avanzando bastante bien. Ya ha ido de 81 postulaciones. Hasta el día de ayer, en la mañana de hoy, entiendo que se han postulado una cantidad importante de personas, se cierra... Esta tarde, ¿no? Se cerraba esta tarde. Esta tarde, ahora hubo una prórroga por una semana completa. Una prórroga que yo creo que podría terminar siendo conveniente, conveniente, porque no se está decidiendo concha de ajo, se están decidiendo los cargos por los cuales pasa la paz política del país, porque son unos cargos en los cuales se decide por la vía cívica en la confrontación de poderes, que son típicas de cualquier sociedad, ¿no? O sea, no hay sociedad donde no haya conflicto de poder. Y Venezuela no es una excepción. Y el sitio donde se resuelve eso es a través de la vía del Consejo Nacional Electoral. Temos que se va a elegir a los rectores que van a dirigir el Consejo Nacional Electoral, no solamente para las elecciones parlamentarias, sino hasta las próximas elecciones del presidente de la República, que van a ser en el 2018. De manera que tiene una responsabilidad importante. Si hay referéndum revocatorios, tendría que dirigirlo. Si hay convocatorios a constituyentes, como pretenden algunos, también. Si hay reformas, como nos tocó, o enmiendas, todo eso hay que dirigirlo. Y eso es un proceso de alto nivel en materia de exigencia de responsabilidad. Y el hecho de que se amplíen la posibilidad del período para que haya más candidatos puede terminar siendo, a lo mejor jurídicamente tenga limitaciones, eso, desde el punto de vista de los laxos legales, pero desde el punto de vista de la conveniencia del país, tal vez sea lo mejor. ¿No te pasó por la mente la idea de postularte nuevamente, Vicente? No, 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 no. Esa idea la tengo yo muy clara desde el día que llegué. Yo creo que es muy importante la alternabilidad. Siete, nueve años casi en mi período ya son suficientes. Y adicionalmente a eso, hay un montón de gente que tiene unas tremendas capacidades y talentos para hacer una labor mejor que la que ha hecho uno. ¿Qué planes tienes después de salir del CNE, Vicente? ¿A qué te vas a dedicar? Bueno, en este momento tomamos un período interesante de vacaciones. Luego voy a trabajar en el tema de las parlamentarias para apoyar los esfuerzos de llevar eso por buen camino, ya no desde la trinchera del Consejo Nacional Electoral, sino desde la trinchera del apoyo por mi experiencia que pueda tener y conocimiento para que esto se lleve a buen término. Y lo otro, bueno, también impulsar cosas en... ¿Pero sería con algunas candidaturas en específico o sería con, o sea, como... Chicos, yo más que candidaturas es tratar de que los conflictos del poder se sigan manteniendo por la vía democrática y por la vía civil y por la vía de la paz del país. La paz del país pasa no por la pacificación, como algunos pretenden, que, bueno, yo logro la paz del país en la medida que callo y reprimo a quien tenga voces de incidente. No, la paz del país se logra en la medida en que todas las voces puedan expresarse y todas las opiniones políticas puedan manifestarse y que todo el mundo tenga la posibilidad de ser poder en algún momento. Esa es la única forma de construir de verdad una paz duradera desde el punto de vista político en el país. Y mi trabajo seguirá fuera del Consejo Nacional Electoral haciendo lo mismo que hacía adentro, trabajar por eso. Y eso pasa, entre otras cosas, porque en Venezuela haya diálogo político. ¿Va a ser una especie de activista del diálogo? Yo voy a ser un activista del diálogo, indudablemente, indudablemente. Pero también voy a ser un activista para que en Venezuela haya alternabilidad en el poder, para que haya condiciones para que haya alternabilidad en el poder. Eso no quiere decir que quienes están mandando tengan que salir del poder, necesariamente, pero que haya las condiciones para que cualquiera que tenga actividad política pueda tener acceso al poder si las reglas se cumplen y si todo es justo. ¿Cuál sería tu evaluación, Vicente, de la actuación del CNE en su conjunto? ¿Con cuáles cosas estuviste de acuerdo? ¿Con qué actuaciones estuviste de acuerdo? ¿O qué viste como gestión positiva y qué viste como gestión negativa del CNE? Chicos, yo creo que en términos generales es que se lograron dos cosas que son claves para una democracia. La primera, incrementar el nivel de participación a máximos históricos. O sea, en las elecciones de Venezuela son las elecciones donde participa más gente. Y yo creo que es un logro histórico. Y la segunda cosa es que no hay ninguna fuerza política en Venezuela, por primera vez en la historia, no hay ninguna fuerza política que convoca extensión. O sea, todo el mundo quiere participar en las elecciones. Eso es un logro político importantísimo de esta gestión. Otro logro importante de esta gestión es que todo el mundo sabe, el Aymir, que el voto elige. Y que aquí no hay posibilidad de que se sepa el secreto del voto de nadie. O sea, eso está comprobado, verificado, al punto de que, bueno, mira, 700 mil personas del chavismo votaron por la opción opositora y no hay testimonio de uno solo, que hayan despedido un puesto, que le hayan negado una beca, que haya tenido algún tipo de persecución política, entre otras cosas, porque es imposible saber por qué vota la gente. Creo que es un logro concreto de la gestión que hace que el sistema automatizado de Venezuela sea de verdad, verdad, en ese terreno, modelo del mundo. ¿Qué cosas no estuvieron viendo la gestión del Consejo? Bueno, en que el Consejo no logró, por falta de disposición, frenar el abuso monstruoso del gobierno en las campañas electorales. Era una campaña electoral donde era el Estado contra un candidato. Entonces, es una batalla cuesta arriba. No es imposible, no es imposible. Pero es más dificultoso que si las batallas se han entre iguales, como funciona normalmente en un país republicano, sin este tipo de sesgo. De manera que, bueno, ese es un tema que tienen que solucionar quienes vengan como rectores. O sea, van a encontrarse con esa situación que tiende a repetirse, porque es parte de una inercia institucional, una forma de hacer política desde el Estado, donde, bueno, el presidente de la República o quien esté haciendo campaña utilice los medios públicos para promocionar a sus candidatos. A Juan Carlos Caldera, para ponerte una idea, le están abriendo un juicio y lo van a destituir como diputado, y probablemente lo inhabiliten, porque un empresario le regaló 400 dólares para su campaña de como precandidato electoral a una elección. 400 dólares, casi lo que te da Cadivi en efectivo para cuando tú vas a viajar. Mientras que el gobierno nacional ha utilizado millones de dólares en Venezuela Televisión, el Sistema Nacional de Medios Públicos, cadenas nacionales para promover sus candidaturas. Entonces, la desproporción es tan brutal, tan monstruosa, que, bueno, es un desafío tremendo para que vaya a ser la autoridad electoral de ahora en adelante, junto con quienes quedan allí, que son la rectora Socorro Hernández y la rectora Tania D'Amelio, para ayudar a crear un clima electoral en Venezuela que haga que el venezolano no termine desengañándose y descreyendo en la ruta electoral. No hay nada más peligroso para abrir las puertas a tendencias extremas de un lado y otro, que son las que pueden conducir a la violencia en Venezuela, que la válvula de escape electoral no exista. Y eso pasa porque el árbitro electoral se ha seleccionado con criterios de justicia, apegado a la ley y que de verdad actúe con independencia. Y por otro lado, que no haya un esfuerzo sistemático como parece que hubiese de hacer que el venezolano tenga descreimiento del acto de votar. Llega un momento que la gente dice, bueno, si voto por un diputado y después me lo destituyen, ¿para qué voy a votar? Y si yo, hay un cliente político que está alzando su voz de protesta con el gobierno por alguna razón, tipo Leopoldo López, y después lo vas a meter preso, entonces, bueno, ¿cuál es el sentido de hacer política en Venezuela de la manera tradicional? Entonces, es una responsabilidad del gobierno, del CNI y de los sectores de oposición hacer que todo el mundo continúe viendo la ruta electoral como la ruta cívica para solucionar los conflictos del poder. Cualquier otra cosa distinta a esa nos termina conduciendo al treno de la violencia que ya lo hemos vivido en el pasado y que ha sido nefasto para la familia venezolana. ¿Sientes que hay condiciones, Vicente, para que se elija ahora un CNI con esas características que tú reivindicas? ¿Crees que hay señales en ese sentido? Bueno, la primera señal importante, Vladimir, es que cuando nos eligieron a nosotros, que estamos actualmente en el CNI, en la Asamblea Nacional no había un solo voto opositor. O sea, todos los que se seleccionaron allí fueron con votos del oficialismo, votos rojos, porque no había ninguna representación. Ahora no es así. Ahora la elección parlamentaria que generó este parlamento terminó 52 a 48% de los votos. La mayor parte de esos votos fueron de la oposición por la distribución de las circuncricciones y por la ley electoral que cambió el sistema electoral. Eso no se tradujo en mayoría de curules, pero lo que sí es cierto es que ninguno de los dos partidos, o sea, ninguno de los dos bloques, el del gobierno ni el de la oposición, está en condiciones por sí solos de nombrar a un nuevo CNI. No pueden, no pueden. Si se les llegara a tragar ese rucho, tendrían que recurrir al Tribunal Supremo de Justicia, lo cual sería nefasto para el país, nefasto para el país, porque el mensaje para el país sería y para la comunidad internacional es no hubo apertura para el diálogo. No hubo la disposición de ningún acuerdo para resolver eso a nivel de acción. ¿Y cuál es el peso real, por ejemplo, de la comunidad internacional en este asunto, Vicente? Chico, yo siempre creo que a la comunidad internacional se le sobrevalora. Esa es mi impresión. Yo creo que una prueba palpable de eso es que uno de los grupos encargados del tema de recursos humanos, de la ONU, ya no de la OEA. De derechos humanos. De derechos humanos, de la ONU, bueno, está exigiendo la liberación de Leopoldo López y que se vaya a ese juicio en condiciones de libertad. Y sin embargo eso no ha sido posible. No solamente eso, Leopoldo López está aislado. De hecho, yo he intentado en mil oportunidades, de visitar a Leopoldo López, y me ha sido imposible. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Vicente Díaz, integrante del Consejo Nacional Electoral, ya en sus días finales, ya en esa gestión, porque creo que te van a dar vacaciones. Gracias. 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 Gracias.